Yo me llamo Américo, hola amigos ¿cómo están? Pues yo me llamo, me ha cambiado la vida de una manera espectacular, creo que ahora estamos en todos lados conocidos, todos los participantes y los finalistas aún más, pues gracias a ustedes, gracias al público, gracias a todo ese cariño inmenso, pues estamos donde estamos y pues nada, la segunda temporada se viene en 5 días, espero nos sigan en redes sociales, arroba Renato Abad Facebook, Renato Abad Díaz Abel. Y los esperamos en la segunda temporada de Yo me llamo, 35 participantes, súper buenos, ¿sabes quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? Es el claro.